Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el universal. La Fiscalía de General del Estado de Chiapas detuvo al comandante Rogelio Sánchez, ya cuatro elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez por los delitos de motín. Coalición de Servidores Públicos y Resistencia de Particulares, luego de que con otros agentes intentaron imponer a los mandos de la corporación, informó el fiscal de Distrito Metropolitano, Felipe Neri León Aragón. El comandante es líder de un pequeño grupo de policías municipales que con el uso de la fuerza y las armas pretendían imponer a sus propios mandos, desconociendo a los que de forma le nombró la administración entrante, además de que amenazó al representante del Secretario de Seguridad Pública Estatal, enviado para dialogar con el grupo de policías inconformes y llegar a un acuerdo. El comandante le expresó que si se atrevían a desalojarlos, ellos tenían la mayor parte de las armas, y que se iban a defender con ellas, y no permitirían que ningún vehículo de vigilancia saliera a patrullar, explicó el fiscal. En la ejecución de la orden de aprehensión hubo resistencia por parte del grupo que apoyaba a Rogelio Sánchez, por lo que fueron detenidos los policías José Danilu N., Tomás N., Juan Carlos N. y Lucía Guadalupe N., por los mismos delitos que al mando. León Aragón argumentó que no permitirán que se tome como rehén a la sociedad, y que se ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos, pues ellos como policías deben entender que la seguridad no puede ser moneda de cambio, sino una prioridad. Es a la protesta el pasado viernes, un grupo de policías municipales inició un paro de labores por la presunta falta de pagos por gastos de salud y seguro de vida, para exigir mejoras en el servicio médico, que les proporcionen equipo para su labor, así como para demandar cambios en los mandos de la policía. Ese día, el comandante Rogelio Sánchez acusó que con la llegada del nuevo alcalde de Morena, Carlos Morales Vázquez, el ayuntamiento cerró durante tres días la farmacia que surta a la corporación, y que les exigían hacer una vigencia como condición para atenderlos, además de que los mismos policías son quienes pagan con sus recursos cuando tienen alguna enfermedad. Para el sábado, a petición del presidente municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, CIPC, del Estado tomó el control de la seguridad en la capital de Chiapas ante el anuncio de paro de labores de la corporación. Octavio Lozoya Uribe, responsable de la CIPC, instruyó el reforzamiento de la seguridad en Tuxtla Gutiérrez con el despliegue de elementos de esa dependencia, y de manera coordinada con las bases mixtas integradas por autoridades federales.